Son muchas muñecas y son muy bonitas, nada tenebrosas. Supongo que sí dan miedo, pero han estado siempre con la familia, tienen valor sentimental. ¿Qué es esto? ¿El hotel? Sí, así es, a escala, réplica exacta. La cabeza está torcida. ¿Qué le pasó? Tyler, tal vez. ¡Mami! Maggie me está molestando. Dile que yo digo que no lo haga, ¿sí? Hola, Tyler. Veo que rompiste tu muñeco. ¿Quieres que lo arregle? Yo no fui. Ya lo encontré así. Oh, tal vez Maggie lo hizo. No, tampoco ella. La abuela se enojaría si los rompemos. No, no se enojaría. ¿La abuela? La abuela Rose eran sus juguetes. Ah, sí. ¿Dónde está la abuela Rose ahora? Arriba, en su cuarto. ¿Saben qué? Me gustaría hablar con Rose sobre esta increíble colección. No. Perdón, pero eso es imposible. Mi madre ha estado enferma y no recibe visitas. ¿Tú qué dices? ¿Muñecas vudú? ¿Una misteriosa abuela? Bueno, las muñecas se usan en el vudú y... el vudú en hechizos, maldiciones y... Sí, tal vez es la médica bruja. Veré qué averiguo sobre la abuelita. Tú entra a internet, busca obituarios, accidentes raros y si ella mató a alguien antes, no veas porno. No es lo que quiero que veas. Acuerdo. Quería preguntarles qué clase de renovaciones tienen planeadas. ¿No se lo dijeron? ¿Qué cosa? Señora Thompson, pensamos demoler el hotel. Ah, entiendo. Disculpe. No, 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 no. No, 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 no.